En virtud de que hay muchos estilócratas nuevos que se han suscrito recientemente y a quienes no les voy a pedir que revisen toda la videoteca o que tenemos muchísimos videos, yo voy a recomendarles dos videos que les pueden ser de utilidad. El primero es hacer ejercicio como propósito. Hay ejercicio por su salud, por su bienestar, por tener un mejor cuerpo, pero por sobre todas las cosas por tener una mejor salud. Ese es el primero que les quiero recomendar para esta vez. Y el otro es invertir en arte. Y a usted le conviene invertir en arte y le voy a decir por qué. El arte, el buen arte siempre sube de precio y lo tiene usted en su casa y lo disfruta. Invertir en un bono, invertir en un CETES, no le sirve de nada porque ni lo ve, ni lo tiene, ni lo toca, ni lo parpa. Esa es en el banco y puede que suba de precio, puede que no, puede que le pague el 3% de intereses, pero una buena obra de arte puede que le pague el 100% de intereses en un año. Tenga usted muy en cuenta. Eso es todo lo que les recomiendo para esta vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!